¿Qué te parece si vamos ahorita con uno de los grupos también talentosos de Ciudad Juárez, nuestros grandes amigos de 65 Revoluciones, para ver qué platican ahí con Irasema? A ver qué nuevos proyectos tienen por ahí, Irasema. Gracias, me voy a vivir. Salina, efectivamente me encuentro con los chavos de 65 Revoluciones. Y primero yo quiero que se presenten. Por acá, ¿quién tenemos? Yo soy Manny Malanche, toco la batería. Paso, Texas. El Paso, Texas. ¿Y por acá? Tani Costurakis, voz. ¿De Chihuahua? De Chihuahua. Y una rubia espampanante que tenemos por acá. Anónimo Pérez. Ya habías estado en el programa de Buenos Días y no llevabas ese look. Ahora, ¿por qué se cambia? Pues es que me corté el pelo ya, ¿eh? Gracias a los chavos de 65 Revoluciones. Están preparando un disco. Sí, estamos trabajando en el nuevo disco. Este, ahorita ya tenemos las canciones y estamos buscando ya si vamos a grabar aquí en Juárez, El Paso, o si nos vamos otra vez a Chihuahua a grabar. ¿Qué te envía a internet? Este sí es, el mail es contacto 65reps arroba hotmail y los teléfonos de aquí Juárez son 631 2088 y 297 3543 con Mirna Rascón. Entonces, si les hablan para que vayan a tocar a una fiesta o algo, ¿están dispuestos? Sí, claro, estamos dispuestos. Bueno, ¿con qué se quedan tocando, chavos? ¿Con qué se quedan tocando? Seguimos con Amanecer. ¿Con Amanecer? Bueno, sigue 65 Revoluciones aquí desde el original Deportes Oscar aquí en Plaza Venza. Se quedan tocando. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Todavía tengo la esperanza de encontrarte al amanecer de otro día a más, seguir esta historia, lo que nos ha pasado, ponerme bien loco y no sentir. Por siempre y otra vez. Cada momento que paso contigo y es que no puedo seguir al amanecer. Así, me siento solo y otra vez. Todavía tengo sentimientos y los encuentras al amanecer. Y te has perdido sin ningún motivo y no quisiera recordártelo y no he podido seguir esta historia si no te cuento que desaparecí. Y no he olvidado todos los momentos y que quisiera vivir otra vez. Esto es un sueño, un sueño dorado. Esto es un sueño, un sueño dorado. Y es mi esperanza, un sueño dorado. Y es mi esperanza cambiar tu agonía en otro mundo sin placer. Y es mi esperanza, un sueño dorado. Y es mi esperanza, un sueño dorado. Y es mi esperanza, un sueño dorado. sin ningún motivo y no quisiera recordártelo y no he podido seguir esta historia si no te cuento que desaparecí y te has perdido sin ningún motivo y yo quisiera vivir otra vez Gracias